¿Qué es el compromiso de los medios e instrumentos para que estas situaciones no se vuelvan a producir? ¿Qué es el compromiso de los medios e instrumentos para que estas situaciones no se vuelvan a producir? Con los grupos políticos municipales y agentes sociales que aborden esta situación acuciante de los desahucios y que busquen instrumentos que garanticen el derecho de la vivienda y prevengan situaciones de riesgo vital.